Vamos con otros temas ahora. El ingreso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, al centro de rehabilitación de la Tacunga, develó graves condiciones, las graves condiciones en que viven más de 5.000 internos de esa cárcel. El propio Glass, en audiencia, habló de la falta de agua, la acumulación de basura, y el hacinamiento en este lugar que su gobierno inauguró en el año 2014. Un tribunal de Cotopaxi ordenó medidas, pero negó a Glass su regreso a la cárcel 4. Nos informa Jacqueline Rodas. El tribunal de la Corte de Justicia de Cotopaxi dictó varias medidas a raíz de la apelación a labias corpus presentada por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien está recluido en la cárcel de la Tacunga. Escucharon sus quejas sobre la situación de este centro, que fue inaugurado por su gobierno en febrero de 2014, como parte de un transformado sistema de rehabilitación. Glass, en audiencia, dijo, aquí hay seis mil personas entre presos, guías y policías. Todos los días están en contacto con todos los presos. El hacinamiento para mí es una bomba de tiempo. El agua está negra. El basural se ha convertido en un basurero. Puede transmitir infecciones. La única cárcel que hay en Ecuador que no tiene hacinamiento es la cárcel 4. Ahora se hacen más visibles las denuncias que durante cuatro años expusieron los familiares de los internos. La cárcel entró en funcionamiento sin agua potable, rebasó su cupo de cinco mil personas y enfrenta otros problemas. Los jueces dispusieron que el municipio de La Tacunga, el centro de rehabilitación y el ministerio de justicia, doten a la cárcel de agua permanente y continua. Ordenaron tratamientos de potabilización, una cisterna adecuada, reubicar la zona de basura y retirarla diariamente, revisar la alimentación para que cumpla con parámetros de salubridad y la entrega oportuna de medicamentos. Estas medidas son en beneficio de todos los internos, específicamente sobre Jorge Glass, el tribunal resolvió negar su traslado a la cárcel 4 de Quito, negar su traslado definitivo a un centro médico, autorizó su traslado momentáneo para una revisión exhaustiva y que se le brinde atención especializada cuando sea necesario. El ex vicepresidente se mantiene en huelga de hambre. En diciembre de 2017 fue sentenciado a seis años de prisión como autor de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht y está a la espera de que se resuelva el recurso de casación.